Pero chicos antes de comenzar este video quiero darle un saludo a David y a Joty Y bueno cracks si quieren un regalito de parte mio chicos Lo único que tienen que hacer es estar suscrito a este canal crack Y dejarle ahora mismo un like a este video y un gran comentario Y de paso decirle a tus amigos que se suscriban al canal si quieren que te de un regalo chicos Como me escucharon si quieren que te de algún regalo no se como una caja de armas o unos diamantes o algo más aparte Lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal, darle like, comentar, ser activo Y si nada más decirle a tus amigos que se suscriban para que crezcamos más rápido y poco a poco vaya regalándole más cosas a los suscriptores Y bueno chicos ya saben suscríbanse en darle like, que este video sean activos Y les estaré dando sus regalitos A ver aquí voy a dejarle esta arma, esta caja de armas Toma este regalo crack Y bueno chicos y nada más vamos a comenzar con el video Y bueno chicos hoy les voy a enseñar este primer truco bug No se como le puedo decirle Que esta por estas zonas de pick A ver chicos apenas me acuerdo donde esta, listo Ya, ya me corte Bueno chicos donde tenemos que ir es donde están estas casitas de acá Como pueden ver que esta entre la mitad de Glutower y Pick Bueno chicos como pueden ver aquí Uy ya me dispararon Parece que alguien me está disparando No se quien es pero Voy a ir a ver rápido Porque si no me matan A este chico no lo dejo vivo Uy me alcanzo a pegar Hizo crack y si ya lo maté Me tardé mucho pero ya lo maté A ver aquí recorrenme rápido las cosas que botó Todo el mundo sirve Y este botiquín de aquí también Así que rápidamente aquí me curo A ver vamos crack Bueno chicos después de esto Vámonos a acceder aquí Saltamos aquí Y aquí nos acostamos Bueno chicos después de estar aquí Apagamos el internet lo más rápido posible A ver la apagamos Esperamos a que suba a 999 Bueno chicos después de que haya subido a 999 Vamos corriendo por aquí lo más rápido posible chicos Vamos rápido vamos rápido Espero que nadie me encuentre Allá arriba antes de hacer el truco Y bueno chicos tenemos que irnos por aquí abajito Recuerden ir donde yo voy Vamos lo más rápido posible Tenemos que pasar por plot tower A ver vamos chicos Deseenme en suerte para poder llegar antes Que no me hayan matado A ver vamos 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 rápido vamos Vamos Bueno chicos quiero recordarles que en un trazo de like Ya mismo denle like Denle un pedazo de like Y compartan este video a sus amigos Para que el canal quiera el que haga más rápido Bueno chicos ya les voy a comentar Que si tienen algún regalito Dale like, suscríbanse y se activa Bueno chicos después de eso nos metemos por aquí Y en esta parte de acá paramos Prendemos el internet Y otra vez salimos corriendo Pero nos vamos para donde están este puente Que está aquí Nos vamos a toda marcha Hasta aquí nos coja el internet Vamos Y como pueden ver chicos ya Soy dentro de la casa Si, si Si chicos como pueden ver ya soy dentro de la casa Que crazy no A ver ya me asomo aquí Y bueno chicos este es uno de los De los dos trucos que les quiero enseñar Cracks Así que bueno Este ya es el primero Ahora vamos para el segundo Y bueno chicos como pueden ver Esta zona es muy bonita y toda la cosa Desde aquí tenemos mucho lugar para poder palar Y todas las madres Y bueno chicos ahora si Y también quiero recordarles que es fácil salir de este lugar Ya saben chicos es entre Clotower y Peak Y pueden ver que es fácil salir Bueno chicos ahora si Si nada más Vámonos a la segunda Y bueno cracks ya estando aquí en el segundo punto Lo que tenemos que hacer es subir en esta Cosa que está aquí Y no sé como le pueden decir este Vámonos Pero bueno chicos lo que tenemos que hacer es subirnos Acá A ver A demonios A ver aquí A ver aquí esperamos un momentico que se nos suba el segundo punto A ver aquí esperamos un momentico que se nos suba el segundo punto Y ya aquí nos ponemos a correr Y ya aquí nos ponemos a correr Bueno chicos tienen que ir por donde yo vaya Así que nos vamos a toda marcha por aquí chicos Vamos corriendo Vamos 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 Tenemos que pasar por Clotower chicos Tenemos que pasar por Clotower A ver vamos Vamos por aquí arriba crack A ver chicos A ver chicos Me cae trabado ahí pero no pasa nada Listo Ahora vamos lo más rápido posible crack Ya quedan nueve vivos A ver a ver vamos por aquí Al parecer nos va a tocar perder Daño no sé Vamos a ver que pasa Ah pues obviamente como tengo nueve nueve No me va a pasar nada Así que vamos por aquí arriba Vamos 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 Y aquí chicos vamos a prender el internet Y volvemos a correr chicos Hasta que nos coja otra vez A ver vamos a fumar la reposita chicos Hasta que nos cargue el internet A ver Vamos Bueno chicos como pueden ver Ya hice el segundo bug Yo no sé como le pueden decir Que esto nos va a sentir demasiado Ay como pueden ver Este man Al pasar a nosotros Y no nos ha visto A ver vamos a hacer No nos ha visto Y bueno chicos Y nada más Espero que les haya gustado este video Bye bye So y bueno chicos Soy Muchino Bye bye